El Viernes 8 de Noviembre En 1902 fallece a los 37 años en Asunción Adela Esperati de Garcete. Ella nació en 1865 cuando se iniciaba la Guerra del 70. Con su hermana Celsa estudiaron en la Argentina donde obtuvieron becas para proseguir sus estudios de magisterio por sus brillantes calificaciones. La educadora norteamericana Isabel King fue la mentora y guía de Adela. Celsa por su parte falleció recién en 1938. El 8 de Noviembre es Día del Investigador Paraguayo. Recordemos que en el 2011, en esta fecha, fue aprobada la primera promoción de investigadores categorizados en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI. 8 de Noviembre, Día Mundial del Urbanismo. Se promueve la planificación y manejo de comunidades urbanas. El objetivo es generar ambientes sanos con espacios verdes para evitar hacinamiento y contaminación. 8 de Noviembre, Día Mundial de la Radiología. Aniversario del Descubrimiento de los Rayos X por Wilhelm Röngen en 1895. El 8 de Noviembre es Día Mundial de la Filantropía. Amor por la especie humana expresada en la ayuda desinteresada a los demás. Su antónimo es la Misantropía. El odio a la especie humana. El 8 de Noviembre es Día del Trabalenguas. Facilitan la buena pronunciación de las palabras. Resultan difíciles de pronunciar a veces de corrido y con fluidez. Esto debido al reto articulatorio que implica. 8 de Noviembre, Día Mundial sin Wi-Fi. De acuerdo a la Federación Ambientalista Internacional, la señal de Wi-Fi emite radiaciones que alteran los ritmos biológicos, el estado de ánimo y la salud en general del ser humano. En esta fecha, Día Mundial sin Wi-Fi, se invita a la población a usar dispositivos y alternativas diferentes al Wi-Fi. Las ondas electromagnéticas generadas por las radiaciones emitidas por el Wi-Fi constituirían agentes carcinógenos tipo 2B. Por eso se pide colocar el router de Wi-Fi a un metro de lugares que uno frecuenta, en la casa, la oficina y de ser posible apagar cuando no esté en uso y antes de dormir. El 8 de Noviembre en la Argentina es Día de los Afro-Argentinos y de la Cultura Afro y Día del Trabajador Municipal. En Uruguay es Día de la Virgen de los 33. Es santa patrona de ese país. En Venezuela es Día del Gaitero, homenaje al músico Ricardo Aguirre. La festividad es de Godofredo e Isabel. La frase es de Benjamín Franklin. Él dijo, no malgastes tu tiempo, porque la vida no es más que la suma de momentos. Efemérides, 8 de Noviembre, Pehuapú, Aguapú, Jamba, Eponame con paz y bien, Arguello Duñe M.